Amo a Gabriela y por eso me quito. No sé a dónde vaya a llegar esto. Arturo Peniche hace nuevas declaraciones acerca de su separación. El actor aclara que se aleja de su esposa por amor. Tras 38 años de matrimonio, Arturo Peniche y Gaby se separan. El actor comenta que él solamente quiere estar tranquilo. Y confirma que de todas maneras en su relación existe mucho amor y agradecimiento con la madre de sus hijos. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! El actor y cantante reapareció en su canal de YouTube con su programa La Bohemia de Arturo Peniche. De un momento a otro cuando finaliza una canción, él abrió su corazón y aclara la situación que vivió después de darse una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Hace unos cuantos días, él mismo había declarado en el programa de Mara que su matrimonio de 38 años había llegado a su fin. Esta decisión generó gran controversia, ya que esta pareja era una de las más sólidas de todo el medio del espectáculo. A través de este video de YouTube, Arturo Peniche quiso platicar el por qué dio, la noticia de su separación, mencionando... Tuve que comentarlo porque a veces la gente me pregunta por Gaby y yo no sé qué decirles. Porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas con esta... Él explicó que esta separación se debe a que con el tiempo todos y cada uno de nosotros vamos cambiando. El tiempo pasa y la relación cambia. Nosotros no somos la misma persona que fuimos ayer, que somos hoy y que seremos mañana. Tal vez por eso un matrimonio de 38 años pudo llegar a su fin de un momento a otro. Acerca de esto, Arturo agregó... Y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada en lo suyo. Y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio muy respetuoso, pero no deja de ser silencio. En este video, y digamos en el corte de la canción, él habló maravillas de su mujer, pero sí mencionó la temible distancia. Agregando que de un momento a otro en la relación hubo un gran silencio. Y no hablamos de esos silencios incómodos que pueden pasar de 5 segundos, 10 segundos. Ya que Arturo mencionó... Para Gaby, yo no tengo más que agradecimiento para esa señora tan hermosa que me ha acompañado, que me ha regalado 38 años de su vida, que yo también le he regalado esos 38 años de su vida. Ahorita lo único que necesitamos es un poco de tiempo, necesitamos un poco de distancia, necesitamos discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos y requerimos para nuestra vida futura. Eso sí, Arturo dijo que él ama con locura a su esposa, con quien ha compartido casi 4 décadas de su vida. Sin embargo, él dijo que no sabe si su matrimonio, estos problemas que tienen, se puedan solucionar. Agregando que no sabe qué es lo que va a deparar el futuro. Para Gaby, yo no tengo más que agradecimiento para esa señora tan hermosa que me ha acompañado, que me ha regalado 38 años de su vida, que yo también le he regalado esos 38 años de su vida. Ahorita lo único que necesitamos es un poco de tiempo, necesitamos un poco de distancia, necesitamos discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos y requerimos para nuestra vida. Como él mismo lo dice, no sabe si todo esto vaya a tener alguna solución, pero sí hace mención de que su esposa Gaby saldrá adelante de esto. Como lo pudimos ver en la entrevista con Mara, Arturo dijo que fue él quien tomó la decisión de separarse, por lo que probablemente ahorita su esposa Gaby tal vez la esté pasando mal. Digo, en un rompimiento a todos nos afecta, pero siempre hay una persona, la cual se puede poner más triste, más vulnerable. Y en este caso tal vez Arturo no está tan mal como Gaby. Para finalizar esta parte del video, él mencionó... Y bueno, es todo lo que yo les quería decir, me quito por amor, un rato, no sé, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí, y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo la haga con dolor. ¿Tú qué crees que pase con este matrimonio? ¿Crees que después de todo el aislamiento ellos se puedan reconciliar? ¿O definitivamente ellos terminaron para siempre? Aquí, en el muro de la fama, nos interesa mucho tu opinión, déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Todos los días estamos subiendo contenido diferente, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y bien bonito inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.